...al Estado del Vaticano. Se reunió y se fotografió con el Santo Padre. Pero ni una palabra que tenga que ver con los grandes problemas que padecemos a diario los venezolanos. Y la diferencia es que mientras ayer Nicolás Maduro no dijo una sola palabra de compromiso con la justicia, con la libertad, con la paz que reclamamos los venezolanos, hoy está en el Vaticano un emisario de la mesa de la unidad representado por el diputado E. Cazambrano con la tarea de poner en manos del Papa el proyecto de decreto de la libertad de todos los presos políticos venezolanos. No nos olvidamos de los presos políticos venezolanos como tampoco nos olvidamos de los compatriotas que hoy parecen un destierro forzoso. No hay pena que duela más en el alma de un ser humano que el dolor de la patria ausente. Y no se puede ir a hablar de paz ante el representante máximo de la Iglesia Católica Venezolana cuando aquí se ejerce la persecución política. cuando aquí se persigue la disidencia, cuando aquí se criminaliza a los que de una u otra manera estamos expresando lo que el pueblo dice en cada rincón de la patria. Y en segundo lugar, mientras ayer Nicolás Maduro no dijo una sola palabra de lo que está ocurriendo con las universidades de Venezuela, nosotros hoy confirmamos nuestra solidaridad con el movimiento universitario de Venezuela. y no se trata de un simple gesto emotivo. Estamos hablando del futuro. Ningún país podrá progresar si no invierte en educación. Esa es la garantía del verdadero progreso. Esa es la única vía que nos puede llevar al desarrollo humano a garantizar para Venezuela un desarrollo integral sustentable que le ha generado la historia de una Venezuela cada día, cada mes y cada año más dependiente de la renta petrolera.